8 jornadas quedan para que finalice la Liga de Tercera División y en su recta final la Sociedad Deportiva Tarazona está líder con 62 puntos, le sigue el Utebo con 57, 1-56 el Sariñena y cierra los puestos de playoff el Borja con 56. Matemáticamente ninguno de estos cuatro equipos tiene asegurado su plaza para conseguir el ascenso a segunda B, detrás de ello se encuentra el Iñueca, un equipo que está realizando una magnífica segunda vuelta y que está a tan solo un punto del Borja, a 2-53 el Brea y un poquito más descolgado con 50 el Deportivo Aragón. Con los 24 puntos que quedan por disputar en estas ocho jornadas podría pasar de todo, sobre todo cuando la mayoría de estos equipos tienen que cruzarse entre ellos, es el caso de la Sociedad Deportiva Tarazona que este fin de semana se enfrenta en el Meller a la Sociedad Deportiva Borja, tras esta jornada los equipos rivales hasta el final de Liga y en este orden serán Monzón, Brea, San Lorenzo, Robres, Binefar, Belchite y en el último partido de Liga en el Municipal el Casetas. Borja y Brea son rivales directos y el resto de equipos se estarán jugando la permanencia, esto demuestra una vez más la dificultad que tiene siempre esta categoría, así que de momento se presume un final de Liga apasionante y emocionante para que la Sociedad Deportiva Tarazona consiga sus objetivos.